Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te alejo Te necesito Te amo Paz Que a mi ser Que a mi ser Que anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Que a mi ser Más Que a mi ser Más Que a mi ser Te amo 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 Te amo